Cuando realmente me diagnostican cáncer, te mentiría si te dijera que sentí dolor, que sentí tristeza porque no lo sentí. Yo siempre lo vi como no positivo, sino que gracias a Dios que me lo detectaron pronto y me dio mucho gusto cuando la doctora me dice es en etapa 1, tú vas a tener que hacerte esto y esto y esto. Yo fui con todo el cariño a hacerme las cosas para prevenir, que no fuera a regárseme. Ahorita yo estoy tomando una pastilla por cinco años, pues ahí la llevo, ahí vamos. Espero y no regrese y pues sigamos adelante con la vida. Como te decía, el día a día es lo que se debe de vivir por tu familia y hasta por tus amigos, porque todos te quieren tener aquí en el planeta Tierra. Te enseña a valorar, a valorar lo que tienes, el aire que respiras, que te duermes y que gracias a Dios amanece. Eso es lo que te enseña, a valorar a las personas que están alrededor tuyo, a tus hijos, amigos, esposo, mamá, papá. Bueno, yo no los tengo aquí verdad, pero pero cada día ellos son mi pensamiento, mis hermanos, mi mamá, mi la familia de mi esposo y todos mis nietos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.